Esta semana, un grupo de dos personas, la mayoría de esta la oportunidad de sacar el razón, nos vamos a ocupar a la semana de tres semanas, a la semana de la realidad, una verdadera que es ayer. Hoy en esta misa, en el momento de que tenemos hoy en el cielo, que recibimos el pasado de un niño en el mundo, junto con tantos pobres de todo el mundo. Hoy somos nosotros los que formamos parte de esta familia de la 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 familia. Por eso se nos va a llamar a todas las empresas que hay en el cielo de la familia. Salimos del medio distinto y vamos a sentir el grupo. El grupo de maripónicos, Marín y Marín. Alfonso Terbero, que sigue adelante. Y yo, Marín y Flores. De las que salgan de la familia de San Miguel, de las que salgan de la santa, de las que salgan de la baba, de las que salgan de toda esa obra, de la saga de los cloros de la familia de los Miserys y Salmonía. Sale alيدro del museo de Manabana, del grupo de jóvenes, Carolina Santander. del grupo de matrimoniales de esta manera de la barracia de la señora de la sala y de las hermanas de la violación de los señores de la hermana de los hijos y el pastor de los mandos le pedimos y alabamos a tu Dios porque sólo en ese tipo de matrimoniales de la misericordia enviaste el grupo al mundo para entrar a los hombres de la humanidad de la vida y llenando todos los hombres de la misericordia él, después de que él, pasaba a él antes de su gran parte le dio a los pastores como es que el saludo de todo y su poder para que hagan llegar al mundo en el cielo y de la medida de la verdad que le llaman a los señores que le llaman a los cristianos y que le llaman a los cristianos le pedimos a los pastores que le llaman a los padres y sus costumbres que por la altura del símbolo que miramos a los mensajes que se hagan y que se hagan con el poder que le llaman a los cristianos que le llaman a los cristianos que le llaman a los cristianos y que le llaman a los cristianos y que sus palabras sean y que las palabras de Cristo para que los cristianos estén seguros que le llaman a los cristianos y que los cristianos que le llaman a los cristianos que le llaman a los cristianos y que los cristianos que le llaman a 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 los cristianos y que le llaman a los cristianos que le llaman a los cristianos que les salves que le llaman a los cristianos que le llaman a los cristianos para que los cristianos y que estén usando la velación general aún No vamos a pasar a hacer un acuerdo de hecho, es que no hay que llevar a la gente a la gente. Vamos a trabajar a seguir y a llevar a la gente a la gente. También quiero contar las gracias por ello, por todos los que han estado a hablar, porque muchos de estas personas han estado a hablar económicamente, que hemos hecho las etiquetas de la fiesta que no hay que usar para hacer la gente. Tengo que hablar con nosotros. El grupo, este institucional, que ha querido que nos estamos nosotros, pero lo es porque lo vi antes. Es un camino, nosotros, nosotros, es un sistema local, estamos en la cama y estamos en la cama, estamos en la cama y estamos en la cama. A nosotros muchas gracias. y agradezco para que amas ¿o dices? ¿o dices? ¡Gracias!